Una vez más Estoy aquí Esperando el momento Para abrazarte de nuevo No soy capaz De llegar a ti Aunque estoy muriendo Por abrazarte de nuevo Me siento tan indefenso Porque yo Siento que te amo Pero a veces no Me creo capaz de entenderte Y quiero abrirme del camino Intento y no puedo Porque tú Me dices te amo de nuevo Y yo No entiendo qué pasa conmigo Que no quiero estar contigo Pero no soy nada Sin ti Es la verdad No eres mi paz Pero yo te extraño Cuando no estás a mi lado Y cómo escapar Si en la soledad Siento que no puedo Vuelve a ganar tu recuerdo Vuelvo a sentirme indefenso Porque yo Porque yo Siento que te amo Pero a veces no Me creo capaz Me creo capaz de entenderte Y quiero abrirme del camino Yo intento y no puedo Porque tú Me dices te amo de nuevo Y yo No entiendo qué pasa conmigo Que no quiero estar contigo Pero no soy nada Sin ti Nada sin ti Haces que caiga del cielo Me levantas de nuevo Logras lo que quieres conmigo Pero yo Pero yo Te necesito Mi amor Porque no soy nada Sin ti Mi amor Nada sin ti Más Más ¡Más Más 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 Gracias.